Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, baby. Taki-taki, taki-taki, rumba. Whoa-oh-oh-oh, I love music, I flow. Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve. Mira el ritmo cómo lo tiene. ¿Y cómo se crea que entratiene? El mundo nos quiere, nos quiere, me quiere El booty sobresale de tu traje Nos trajo tantisitos pa' que el n no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Mi música no tiene fuerte bailando y se baile así Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumbo He said he wanna touch it, and tease it, and squeeze it When my piggyback is hungry, my nigga, you need a beat it Et d'a C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie Non, 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 non He said he really wanna sing more I said we should have a date track, at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wiffy boy But I'm a boss bitch, who you wanna leave me for Dónde está mi gente, me fue mucho el atento Y dónde está mi gente, say yeah, yeah, yeah Báilame como si pueda la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba ¿Qué te dice? Careful when you come through my way My body already know how to play Work it, keep it tight everyday And I, 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 I know you need a taste And I, ooh, you're falling in love Give a little ooh, get it well done Dance with my ooh, like a girl on a run They keep moving till the sun roll my work I am a party, throw a fiesta Blow up your candles Let's have a siesta I can't try, but I know I can't stop it Women talkie-taki-rumba, see me talkie-taki-rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Taki-taki, taki-taki-rumba D во m stuckie-taki-rumba Taki-taki-rumba 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 Báilame como si fuera la última vez Taki-taki-rumba Taki-taki-rumba